Tampoco, mi detención fue a la una de la mañana en una lepera en La Merced. No hay presunción de fuga. Me dicen que me dejé de presentar en un tribunal que se ha dicho de paso. La juez Luz María de la Santa Fe dijo que yo era inocente. ¿Por qué no cierran el caso de un tribunal en donde nunca hubo delito? Pero esa supuesta falta de presentación fue por un día. Que me dejé de presentar un día. Pues mañana o pasado estoy en ese tribunal dándole la cara a la zona. Ahora, hermanos, quiero decirles algo y quiero decirles algo a mi país. Luego darle la gracia a Jesucristo. Mi respaldo a Juan Guaidó. Mi respaldo a los colegas diputados, a quienes se encuentran en las embajadas. A quienes se encuentran perseguidos. Hermanos, no perdamos el foco. Y el foco está, como decía Nelson Mandela. Nelson Mandela también pasó por una situación similar a la de los presos políticos. Yo he pasado casi 13 años de mi vida en prisión. Y estos 53 días se convirtieron en una enseñanza. Una enseñanza en donde yo decía, Gilbert, tú no tienes que botar una lágrima esta vez. Gilbert, tú no tienes que salir a la calle a pedir venganza. Gilbert, tú no tienes que salir a buscar odios ni resentimientos en las esquinas. Gilbert, tú tienes que salir. Y me hablaba a mí mismo los 11 días que me mantuvieron esposado después del 30. Después del 30 me fueron a buscar. Y me llevaron a un calabozo y me aislaron. Juan Requesen haciéndome llegar un papelito, una arepa, una olla para cocinar. Lo que podía medio comer.